Tengo contacto con Lucio Garriga Olmos, quien es periodista, especialista en temas internacionales y forma parte del CEPA, del Centro de Estudio de Política Argentina. Gracias Lucio por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, un placer. Estaba viendo un último informe justamente de CEPA, donde daba cuenta que no es un capricho el impuesto a las grandes fortunas, a ver si lo tengo con mano acá, si dice España, Italia, Suiza, Rusia, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, que es la discusión seguramente que se viene, que ya arrancó en alguna medida, me voy a tomar la atribución de decir yo, con la tapa del Clarín, donde tituló por su cuenta la Suprema Corte, dijo que no hay que cobrar impuestos a las grandes fortunas. Sí, la verdad que el objetivo del informe, cuando nos lo propusimos hacer, era, bueno, investigar, indagar si la Argentina era justamente un caso aislado en el mundo, si era el único país en el mundo que estaba discutiendo una medida como esta, y lo cierto es que no, hemos descubierto después de realizar este informe que son varios los países en América del Sur, por lo menos, que están discutiendo, donde se han presentado medidas similares, y también en Europa, donde algunos países muy importantes, como Italia, España, incluso Rusia, han discutido y han empezado a dialogar en relación a estos proyectos, en algunos casos con pocas probabilidades de ver la luz al final del túnel, digamos, con pocas probabilidades de que se hagan efectivos estos impuestos y estas medidas, pero no dejan de ser un debate que existe a raíz de la crisis económica por la pandemia del coronavirus. Me quedo con un pedacito de la frase, me das a entender que está instalada la discusión, pero que existe poca posibilidad de que esto realmente se concrete. Cuando te escuchaba pensaba, sí, son los mismos capitales que están en todo el mundo. O sea, las grandes fortunas no están en la Argentina. Las grandes fortunas son las mismas grandes fortunas que están en varios países del mundo normalmente, ¿no? Sí, sí. En algunos casos es poco viable que sean efectivos estas medidas, porque, por ejemplo, en Italia el sector que lo propone es una parte muy chica del Partido Democrático, fueron algunos diputados del Partido Democrático, que integra el gobierno de Giuseppe Conte, pero que otras fuerzas políticas ya dijeron que no lo van a aprobar de ninguna manera. Otros casos sí van a hacerse efectivos, como es el caso de Rusia, donde Vladimir Putin anunció la medida, él mismo, a través de un discurso público en la televisión. ¿De qué porcentaje habla Rusia? Bueno, Vladimir Putin habla de imponer un impuesto del 13% sobre los intereses de las cuentas bancarias que superen el millón de rublos. Es distinto al presupuesto que se está negociando en la Argentina, es distinto a otros proyectos que hay en distintos países del mundo, pero bueno, al ser el presidente y al tener el poder que tiene Putin, bueno, podemos esperar sin dudas que la medida sea efectiva. Pero, por ejemplo, en otros casos, como puede ser Bolivia, donde Luis Arce Catacó, era el candidato del Movimiento al Socialismo para las elecciones presidenciales, propuso un proyecto similar o una idea similar en un plan de gobierno llamado Primero la Vida, bueno, es más difícil imaginarse que eso se haga efectivo en Bolivia con el gobierno que hay luego del golpe de Estado del año pasado, por ejemplo. Lucio, vale aclarar, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, que lo que se está intentando es, por lo menos por ahora, por única vez. Sí. Y por el tema del COVID. Sí. En la mayoría de los casos, en algunos países, en casi todos, te podría decir, la medida es analizada y estudiada de forma provisoria, no temporal, no estática en el tiempo, es decir, no se va a instaurar un impuesto para siempre, sino que es a raíz de la pandemia por el coronavirus. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el diputado del Correísmo, Pavel Muñoz, hizo una propuesta de un impuesto del 0,9% sobre las fortunas que superen el millón de dólares. Ecuador es un país dolarizado, tiene dólar como moneda nacional, pero lo propone mientras dure la cuarentena, no como algo temporal. Es algo similar ocurre en los distintos países, donde, bueno, justamente la medida es tomada como algo provisional, temporal, y no algo estático para siempre. Para aclararle un poquitito y abrir la luz en lo que se pretende en la Argentina, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿Qué recaudación generaría? En Argentina estamos todavía a la espera del proyecto definitivo, de lo que pueda llegarse a surgir a partir de las discusiones en el Congreso. Nosotros en el estudio hicimos un supuesto del 1,5% sobre las personas más ricas del país. Bueno, ese impuesto del 1,5% sobre las 50 personas más ricas daría una recaudación similar al 70% de lo que se destina para el ingreso de emergencia, el famoso IFE, para los trabajadores autónomos. Es decir, un impuesto del 1,5% sobre las 50 personas más ricas del país podría solventar y ser necesario para pagar el 70% de este impuesto, que ha sido una de las medidas que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández para intentar mitigar el impacto económico para aquellos sectores que han visto reducidos sus ingresos a raíz de la cuarentena y de la pandemia. Ahora, le pregunto al periodista, quiero tu opinión, porque cuando yo advierto esto, a mí se me retrotrae desde el plan Atlanta hasta las grandes fortunas, que junto con medios de comunicación y comunicadores, que no sé si son comunicadores o son empleados de la grande fortuna. Yo, la verdad que por ahí cuando veo cosas como vi el viernes pasado por el Canal América, donde se defiende a los grandes capitales a boca abierta, poniendo la cara abiertamente, a mí me cuesta creer que esto pueda avanzar. Yo no sé cómo lo ves vos. Sí, lo cierto es que es difícil, por lo menos el debate va a ser difícil, va a ser arduo, va a ser duro, trabado el debate en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hay que ver hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Alberto Fernández para, bueno, encontrar mecanismos económicos y solvencia económica para intentar mitigar este impacto. Cierto es que, por supuesto, es un debate muy difícil, son sectores muy poderosos a los que se les aplicaría este impuesto, pero bueno, es una tendencia que se empieza a ver en todo el mundo. Es decir, el alto rol del Estado y cada vez el rol más importante que juega el Estado en esta crisis es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Nosotros el análisis que hicimos lo partimos a hacer a partir de una editorial del Financial Times, que es el diario británico, quizás uno de los diarios más liberales de la economía mundial, donde dice en su editorial del 3 de abril es momento en que el Estado se haga cargo de medidas que antes podían parecer radicales como el impuesto a las grandes riquezas. Bueno, quizás eran medidas muy fuertes en el pasado o hace algunos años, pero que ahora son necesarias ante lo que será una crisis económica para muchos organismos internacionales más profunda que la del 2008. Vos nos advertís como periodista internacional que el mundo histórico que uno podía ver cuando decía la izquierda y el capitalismo, el comunismo y el capitalismo, o el progresismo que estaba representado por Correa, Lula, Kirchner, etcétera, etcétera, y el liberalismo. Y hoy me parece que aparece otro elemento, o sea, otro que está por arriba del liberalismo, que es mucho más derecha, que son justamente estos sectores muy concentrados y que formarían parte de como otro estamento. Es una observación libre que yo hago, Lucio, no sé si vos ves lo mismo. Sí, hay una discusión en relación a eso, especialmente en Europa, a partir, bueno, de las nuevas derechas xenófobas, ultranacionalistas, liberales en lo económico, en algunos casos, no en todos, es una discusión que empieza a surgir, las nuevas derechas marcadas, en algunos casos, por fuertes tintes religiosos, y que en América del Sur encuentran su máximo correlato en la figura de Jair Bolsonaro. Creo que esa es la máxima expresión de lo que ocurre, lo más cercano que tenemos nosotros a lo que ocurre. Pero yo todavía veo como que si Bolsonaro fuera empleado de eso todavía, o sea, que no forma parte de, sino es un operador de. Sí, sí, habría que verlo. Lo cierto es que Bolsonaro, sí, tiene figuras económicas que responden a esos sectores, pero, sin dudas, hay una cercanía y un correlato económico y político entre estos sectores empresariales y concentrados y el gobierno de Jair Bolsonaro. Claro, por supuesto hay matices en los distintos gobiernos de derecha, tanto en Europa como en América, pero sí, hay una discusión en relación a eso, a, bueno, cómo se caracterizan estos nuevos gobiernos de derecha que están marcados, como te decía, por un fuerte nacionalismo, en algunos casos por unas fuertes características religiosas, y también por un discurso muy violento, tanto en lo relacionado con lo inmigrante, e incluso también con lo sexual y las mujeres. Lucio, te agradecemos mucho tu tiempo y seguramente te vamos a volver a molestar en cualquier momento. Gracias, eh.